¿Cómo está la pareja? ¡Hola mis Wives! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y bueno, en este vídeo me acompaña mi novio Darío ¡Hola mis Wives! ¡Hola Daniela! ¡Hola! Y bueno, hoy nos vamos a subir mi novio y yo en esta super hiper mega corchoneta! ¡Madre mía! Esto es gigante, gigante Bueno, ¿y estáis preparados para inflarlo? ¡Yo con mis pulmones! ¿Tenéis buenos pulmones? ¿Tú tienes buenos pulmones Darío? Yo sí, de deportivo ¿Sí? Pues a ver si puede inflar este pulmón ¡Nah hombre! Hemos traído un inflador de profesional ¡Sí! Para poder inflarlo porque no ve así que bueno, ¿vamos? ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, ¿estáis preparados para inflar esto no? ¡Sí! Es que aquí tiene que estar la titán y para ayudar porque esto es, vamos La corchoneta más grande que he visto yo ¡Que sí, que sí! Y yo Tiene nevermind Y bueno, hay que darle la gracia a nuestros amigos de Inter Muchísimas gracias porque nos lo vamos a pasar una jarta de bien Ya ve Venga, ve, mira lo que tenemos aquí El super inflador ¡Uy! También de Inter También es de Inter Se puede comprar el Inter Y bueno, vamos a sacarlo, ¿no? Venga Mirad, aquí están Valeria y Alejandra ¡Hola! Que me quieren acompañar ¿Eso te he hecho? Porque esto es la bolsita Vamos a sacarlo todo ¡Ah, mira! ¡Allá voy! Madre mía ¡Qué juventud! ¡Mira, mira! Mira, mira el plan de una costada Y otro centavo ¡Madre mía! ¡Mira, amigos! ¡Es como está ya! ¡Ya está conmigo listo! Casi, casi, le queda un poco Casi, casi, le quedan las alas y este... algo ¡Guau! Ya mismo, ya mismo está así, Daniela ¡Venga, venga, vamos, que sigo! ¡Seguimos! ¡Sigue! ¡Mira, mi güey! ¡Que estoy hinchando, mamí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cada uno su puesto porque esto no sé cómo lo vamos a meter! ¿De ahí? ¡Venga! ¿Dónde ahí? ¡Venga, yo no sé esperar! ¡Venga, vamos! ¡Cuánto piso! ¡Va a tocar un coño arriba! ¡Madre mía! ¡Ahora te voy a subir! ¡Vamos, vamos! ¡La cabeza! ¡No, ¿a dónde vas, Darío? ¡Venga, vamos! ¡Arriba! ¡Guau! ¡Guau! ¡Fíjate, fíjate! ¿Puedes ir? ¿Puedes, Darío? ¡Venga! ¡Venga! ¡Unicón, he volado! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Hombre, pues, qué pesa! ¡Miren, nos tenemos que subir, ¿no? ¡Venga, entra! ¡Vamos! ¡Ay, la mierda! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Nadoy! ¡Venga, qué guapo! ¡A ti te han dejado aquí! ¡No, yo no me miro! ¡No, pero ahí ya se ha puesto chorreando! ¡Madre mía, qué chulo! ¡Ahora, mira qué chulo! ¡Por aquí entra agua! ¡Guau! ¡Lara, si estáis fresquitos, ¿no? ¡Sí! ¡Cómo mola! ¡Está súper cómodo! ¡Ya ves! ¡Madre mía! ¡Y aquí tenemos una neverita que hay cosas así! ¡A ver qué hay en la nevera! ¡Guau! ¡Hay Coca-Cola! ¡Panta! ¡Y patatas! ¡Guau! ¡Pues cierra la neverita que no se le vaya el frío, ¿no? Bueno, y después aquí también tiene para meter las bebidas, ¿no? ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Aquí vais a estar de lujo, eh! ¿Qué vais a pasar todo el día aquí? ¡Sí! ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Qué aburrido! Dos mil años más tarde Os vais a poner muy morenitos, ¿eh? Estamos pasando a hacer un reto ¿Vais a hacer un reto? Sí Mira, yo creo que sea un reto, se me está ocurriendo uno ¿Sí? ¿Qué reto? Mira, desde aquí tenéis que saltar Mira, por aquí A ver que lo explique la tita, ¿ves? A ver, a ver, a ver Yo no sé si es posible o no es posible Desde ahí, Darío, desde ahí os ponéis de pie Vale, tenéis que saltar Por aquí A ver si sois capaz Saltado de cabeza, de pie Primero yo Y tenéis que caer en el agua Así Primero Venga, primero ponelo en fila Ponelo en fila Darío y Daniela Una ¡Dareo! ¡Dareo! ¡Tres nobles! ¿Qué dices? Venga, Darío mismo, venga Una Cuando quiera ¡Yuhuu! ¡Guau, Daniela! A ver, Darío, ¿qué tiró? ¡Ay, Alejandra! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Bien! ¡Muy bien, Valeria! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Ayuda, Valeria! ¡Ayuda, Valeria a subir! ¡Ayuda, Valeria! Tita, Elia, a ti no te han dejado sitio, ¿no? A mí no Yo tengo un calor Con esto Que digo, me voy a bañar Pero, ¿dónde me meto yo ahí? ¡Hombre, grande, eh! Ahora después a lo mejor me manimo y me meto Bueno, chicos, ¿tienes hambre? ¡Sí! Pues vamos a comer patatas Vale, una con otra ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿De joven cocha? Pues allí, allí al lado Y tú aquí lo puedes poner, Alejandra, aquí con Valeria Las dos fantasas y las dos coca-colas Estas pequeñas por nosotros O sea, ¿podéis compartir? Yo ya la abierto Yo quiero de estas Con menos de estas primero Yo también quiero estas No, vale, pues compartimos Vale Yo primero la voy a probar ¿Quieres? Está buena Allí hay un sitio, Elisa, que te voy a subir ¿Es verdad? ¿A Elisa, que me la abre? Sí Yo es que no tengo la camis Para poder te meter Te puedes meter con el vestido ¿Ah? ¿Con el vestido? No se atreve, no se atreve No, que vaya, no me atrevo Con el calor que tengo Con el vestido, con lo que sea ¿Con otras callas? Ay, que me voy a despegar la uña Lo dejamos todo aquí para comer Así Agarra ahí Pero primero pídele permiso al novio El novio te invita a entrar Claro, que me dejas Agarra ahí A ver si me voy a caer Venga, agarro Que yo no estoy como la uña Espero que la haga mi suegra No, de qué bien está aquí Así, sí Darme patatita A mí también Gracias Y mi suegra ¿Mi suegra entra? Tu suegra es que como tiene que grabar Como entre ya Y tengo que sujetar esto Nos vamos ¿No coge la cámara fuerte? ¿También la cámara fuerte? Sí No veas que vacaciones ¿Qué vacaciones? Así, sí Como la ferida Mejores vacaciones Bueno, como está la pareja Bueno, yo estoy yo para controlar Ándale Pues prefiero de vacaciones Nosotros dos solos Ya, pero no Yo ya que no es ahí grande Mientras tanto Estamos aquí La tita La tita ahí Bueno, amigua Mientras estos niños están comiendo Ya que me he montado ya aquí Eh... Ya todos Quieren pocos ¿Alguien quiere? Yo Eh... Voy a hacerle a cada uno Una pregunta comprometida Claro, hay un problema Me la tengo que inventar Aquí sofre la marcha ¿Para qué se te ocurre alguno? Mira, madre Algo de novio Algo de novio Estás dos, ¿no? A ver Alejandra ¿Estás preparada? A ver Madre mía No queda ya nada Bueno, venga A ver, Alejandra Una pregunta comprometida Para Alejandra ¿Estás preparada? ¿Sí o no? Tengo que pensar un poco No Quiero hacer que te pregunte, ¿no? Y después Ahora piensa A ver ¿Cuántos novios has tenido? Tengo uno Este es que el hermano de Alejandra Darío Son cuñadas ¿Eh? Son cuñadas Venga ¿Cuántos, Alejandra? Sí ¿Una nada más? ¿Y cómo mira el hermano? No sé por qué está el hermano No, ahora tiene alguno más ¿La de hace de novio? Infócalo, infócalo ¿La de hace de novio? ¿No? Pero ha tenido muchos más Ya ve que ha tenido muchos más Bueno, pues otra pregunta Ya vamos a otra pregunta ¿Qué te parece, Daniela, como cuñada? Bastante simpático Ah, bastante simpático Te cae bien, ¿no? Y encima Amigua Y no sabe una cosa Que 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 Darío y Alejandra Tienen una hermana más grande Que se llama Daniela ¿A que sí? Así que todo queda en la familia, ¿eh, Darío? Que sí, que sí Bueno, ya pasamos a Valeria ¿Valeria, qué? ¿Y tú cuántos novios has tenido? Uno ¿Uno? ¿Has tenido unos cuantos más? A ver Por lo menos veinte Cinco Cinco A ver, cuenta, cuenta, a ver Cuenta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el novio de ahora? Paquito Ah, ahora, ahora es Paquito Mira, es Paquito ya desde hace mucho tiempo ¿A que sí? ¿Y qué cara se le pone a Valeria? Ay, Valeria Madre mía ¿Qué pregunta comprometida la hago yo? Raquel, ¿tú qué quieres saber? Yo Quiero saber Una La gente se ha dado la mano ¿Y qué es dos? Eso es Eso es Ay, tu suegra, qué preguntas A los días del año A mi güey Se le acaba de ocurrir un reto súper chulo A ver Uno se va a poner aquí Y tiene que aguantar diez segundos Pero el otro le van a estar Echándole agua Moviendo Y madre mía Parece fácil pero A ver, entonces, ¿quién va a empezar? Valeria El otro le va a pasar Y el otro le va a pasar Bueno, bueno, nos hemos pasado Genial, ¿tú te lo ha pasado bien? Genial ¿Tú? ¿Tú? Genial Yo también Así que vamos a decidirte a seguir el video de hoy Si os ha gustado este video no os olvidéis de darle a like Suscribiros a los canales por aquí, por aquí Activar la campanita Y hasta la próxima Adiós Adiós